hola a todos como están hoy ojalá que todos estén muy bien hoy me siento como si me estoy diciendo la cosa todas las cosas todo el tiempo es una apuesta bien poderosa soy una serpiente bien poderosa pero hablando la verdad si es verdad acabamos de ser una serpiente que yo estado tratando de ser ya por tres años y fallado y fallado y por fin no nomás hice uno hice dos ni tres hice cuatro uno todavía está en el huevo ahorita es buenas señales que salieron esta combinación es una convención que yo siempre ha querido que hacer y la cosa que la hace más poderosa es que son 50 por ciento head desert ghost o una de estas debe de salir que te hace cosas pero primero antes que sean estas serpientes la que sea una otra apuesta que está bien poderosa y me salgo diferente pero creo que la hembra debe de tener a yellow belly este fue un macho leopard desert ghost pie que vino de justin cabelga hablé con él y le dije hey tenía yellow belly y miró sus cosas no no tenía nada de yellow belly y la hembra ustedes saben si tiene la hembra creo cinnamon hypo pie so cuando uno serpiente viene a pie y tiene cinnamon la fase la hace toda blanca o sea a veces no se puede ver muchas cosas so yo creo que tiene yellow belly la vamos a sacar las mudas la vamos a mandar porque miren esto aquí me salió un yellow belly miren esto ahí está no nomás uno 2 estos son la verdad y así es como se miran los centenarios están todos blancos así es como está la hembra ahorita le voy a enseñar el macho y la hembra y ustedes me pueden decir que es lo que piensan pero si a mí la cosa suave es que si tiene yellow belly la hace mejor a esa combinación porque teniendo yellow belly en hypo desert ghost pie nomás va a estar así más de poderosa pero aquí los para allá de una vez son aquí está el macho y aquí pueden mirar que el macho no tienen nada de yellow belly no tienen nada de pixelation nomás es un leopard desert ghost pie y adulto este es el macho hoy es día de alimentar so y esta es la hembra por eso yo pienso que la hembra si tenía yellow belly y aquí está la hembra so cinnamon pie salen bien bien blancos y no tiene nada de pixelation aquí en la colita tiene un poquito pero no se puede mirar mucho pero que tenga hypo si si tiene hypo porque la cabeza tiene bien si bien light y si pero no se no se que paso allí tenemos que mandarlo para el shed test para mirar que es lo que tenemos y nomás para estar seguro antes que las ponga a venta y si saben todos siempre yo creo que me voy a quedar con ellas para hacer cosas mejores so ahorita ok hay que hablar o se acuerdan la serpiente que dice que de dos caras déjame enseñar eso bien rápido vénese para acá ya porque ya mudaron a hoy y las quiero enseñar miren esto miren que suave se mira ya que mudó chulada de serpiente man y aquí tenemos un chocolate desert ghost clown y entonces tenemos el pastel chocolate desert ghost clown este yo me voy a quedar con este macho a mí me gusta mucho pastel en desert ghost a mí por ejemplo a mí se me hacen más bonitos miren esto están hermosos verdad estas serpientes el color está bien brillante super bonitos aquí ok estas quería enseñar pero hay que ahorita enseñar las serpientes de la fase que yo quería hacer porque esta serpiente cuando yo la miré la primera vez hace como cuatro años me enamoré y he estado ya tratando de hacer estos estas combinaciones nomás no me han salido hasta hoy tortuga ninja vente para abajo para enseñarles ok no se pueden mirar muy bien ahorita pero hay que empezar aquí con un hypo clown y este es hypo clown 50% head desert ghost miren que chulada que chulada y ahora y tenemos otro todavía más en el huevo pero esta es la fase que yo he estado tratando de hacer esta combinación miren esto black pastel black pastel black pastel hypo clown 50% head desert ghost aquí está una aquí está otra esta ha sido una de mis favoritas combinaciones que yo cuando empecé en este hobby pero pone serpientes que me ha gustado un chingo entonces tenemos esta que salió en chiquita pero bien bonita miren ahí salieron tres y todavía hay otro más en el huevo que es black pastel hypo clowns y otra vez como decía que estos son 50% head desert ghost y man estoy súper emocionado que sacamos cuatro de estos serpientes aquí ojalá que no se quede el otro porque están en el huevo pero estos aquí tienen tenemos tres machos y una hembra yo ya tengo un macho pero no sé si me espero hasta mandarles la muda para ver si salen head desert ghost o me quedo con ellas no sé todavía lo que voy a hacer pero si están interesados aquí en unas tres semanas yo creo que ya lo voy a poner por venta hasta me darme cuenta pero otra cosa que quiero hablar con ustedes entonces quería saber si me pueden hacer un gran favor y ponerme unos comments ahí abajo y ponernos comentos de que los pueden gustando que yo haga unos videos quieren ver como elemento de los serpientes como me arreglo para la para la como se llama el año de el season la temporada de como yo me empecé a agregar a los machos que hago diferente porque ahorita yo ya estoy dando a las hembras ya comer mucho o como yo les doy comer a mis holdbacks porque crecen bien rápido por favor déjenme en los comentarios ahí abajo para hacer los videos para ustedes para que si hay cosas que quieren enseñarse o quieren mirar como yo hago los voy a hacer pero como siempre los quiero bien mucho y para la próxima adiós y y y y y y